¿Cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien. Junto con Duoc Ucé, sede Viña del Mar, y la Fraternidad Ecuménica de la Diócesis de Valparaíso, queremos invitarlos a poder compartir testimonios importantísimos que enriquecen nuestra ciudad de Valparaíso como cuna del ecumenismo. Diferentes comunidades de las diferentes denominaciones cristianas nos van a acompañar en un primer paso con testimonios de la historia, cómo han llegado a nuestra ciudad y cómo la han enriquecido. Y un segundo punto que queremos poder trazar es conocer también algunos elementos significativos a través de una exposición que tendremos itinerante, no solamente en Duoc Ucé, sino que en diferentes iglesias de nuestra comunidad. Y un tercer punto, tener un relevante mensaje de Navidad y de esperanza para este tiempo que sin duda ha sido difícil para cada uno de nosotros. Los invitamos a conocer estos testimonios.